...que usted no le va a ver, pero aquellos que por la fe hayamos creído, nosotros al final sí le podemos ver. Pero en esta hora, con esto cierra el mensaje. La Biblia dice que nadie viene al Padre si no es por Cristo. Él es la forma corporal del Padre. En Cristo podemos ver al Padre. Así que esa es la manera, ese es el llamado que Dios hace a los hombres, a través de Cristo. A través de Cristo usted puede ver al Padre. A través de Cristo, gloria al Señor, usted puede ver al Dios poderoso. Y yo finalizo con esto ya, cierra el mensaje. Cuando se habla del Evangelio y del poder del Espíritu Santo que resucitó a Cristo entre los muertos, ¿cuál es la garantía? Es que así como Él resucitó, con esa semejanza seremos también nosotros transformados. Gloria a Dios. Así que yo quiero cerrar el mensaje. Dios es Espíritu. No tiene que ver, gloria a Dios, es un consuelo, porque hasta ahí donde usted está, no puede llegar a socorrer. La Biblia dice que los que miraron a Él, sus rostros no fueron avergonzados. Ahí por la fe, porque es por la fe. No es por vista, dice la Biblia. Es por la fe, y es por la fe, porque Dios es Espíritu. Por eso ahí donde está, ahí puede usted creer en el Hijo unigénito del Dios vivo. Ahí puede creer en Cristo Jesús. Y ese Dios poderoso, que es invisible, puede transformar su vida. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted? Solo rendirse a los pies de Cristo. Vamos a orar en esta hora. Padre que estás en los cielos, gracias te damos en esta hora, Señor, porque nos has permitido predicar unos minutos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, le bendecimos, le damos la gloria. Gracias, Señor, le pedimos por la vida de este varón. Señor, en el nombre de Jesús, que has pedido oración. En el nombre de Jesucristo, para tu gloria. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor, bendice su vida, Señor. En el nombre de Jesús, para tu gloria. Dios mío, que sea usted, Señor, teniendo misericordia en la condición que él se encuentre. Si hay enfermedad, si hay necesidad, Señor. Tu palabra dice que tú eres poderoso, Dios mío. Alabado sea tu nombre para siempre. Ponga su mano poderosa, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, para tu gloria. Gracias, porque tu palabra dice, bienaventurados los que oyen, los que escuchan las palabras de esta profecía. Mayormente, si no solamente las oyen, sino que las reciben. Bendícele, bendícele de grande manera, Señor. En el nombre de Jesús, si hay alguna enfermedad, alguna golencia en su vida, Señor. Tómalo, Señor. Sánalo, Padre, para tu gloria. Por el poder de la palabra. Bendícele a todas las personas que han oído esta declaración con el Espíritu. Y tu oración también debe de ser en Espíritu, Señor. En el nombre de Jesús, gracias. Y le hemos pedido todo. En el nombre de tu Hijo. Amén. Y amén. Qué bueno es ese. Bendito Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aquí estamos, aquí estamos. Predicando la palabra de Dios. Dios les bendiga a todos en esta, en esta hora. Agradecemos a nuestro Dios. En esta hora de la tarde. Agradecemos a Jesucristo. Saludos a todos. Todos los hermanos que están conectados. A través de este en vivo. Que Dios derrame bendiciones sobre sus vidas. Aquí andamos predicando la palabra de Dios. Las personas se han acercado a escuchar el mensaje. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Alabado sea su nombre. Bendiciones desde Chiapas. Dice, amén, amén. Dios les bendiga a todos. Aquí andamos predicando la palabra de Dios. Aquí andamos, mira, aquí andamos todo el equipo. Andamos predicando por unos cantones. Y nada es en vano lo que se hace en el Señor. Cristian Guzmán dice, Dios les bendiga, hermano. Amén, amén. Dios les bendiga, hermanita. Gloria a Dios. Amén, gracias igual. Amén, así es. Amén, así es. Bueno, Dios les bendiga. Amén, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aquí estamos. Las personas se acercan a escuchar la palabra de Dios. Con gozo, hermanos. Aquí estamos. Saludos. Qué bonito. Les recibieron con gozo la palabra. Amén, amén. Aquí han recibido con gozo la palabra. Saludos desde Perú. Dice, maravilloso Señor. Pid oración por mi hogar, mi vida espiritual. Amén, amén. Mire, aquí estamos. Estamos. Ahí anda el hermano Luis. Ahí anda el hermano David. Ahí, predicando. Ahí se acercó un ancianito porque quería estar con nosotros, dice en el culto. Ahí está. Ahí está, mire. Mire qué bonito. Qué maravilloso. Y para siempre su misericordia. Él nunca nos deja. Él siempre sabe por qué trae la palabra. Gloria a Dios por estas almas necesitadas. Imagínense que nosotros no conocemos a dónde andamos, en un cantón, a saber cómo se llama. Cantón, pero más sin embargo, cada vez que salimos a predicar, le decimos al Espíritu Santo que Él nos guíe. Y gracias a Dios, Él nos guía a toda verdad. Pues Él sabe las necesidades, los corazones. Y hemos venido a estos cantones. Mira, aquí andamos. Ahí anda. Gloria a Dios. Ahí andamos. Mira. Qué bonito. Ahí está. Ahí anda la hembra. Miren, miren, miren. Ahí va un lobo. Ese es un lobo. Ese es un lobo. Pontele mano, Luis. Viene, mire. Se lo va a comer. Se lo va a comer. Se lo va a comer. Dios mío. Dios lo hizo invisible. Ah, Dios lo hizo invisible. Ahí se fue. Ahí está el hermano Luis. Que Dios bendiga al hermano Luis. Ahí está preparando todo. La transmisión. Aleluya. Ahí está. Aquí está el hermano David. Que lo salude. Gloria a Dios. Que lo bendiga. Amén, amén. Él es el predicador, el hermano pastor, hermano David. Está en los planes de rendero. Si usted quiere ir a comer pupusa. Ahí lo invita al hermano David. Le llamo. Aleluya. Gloria a Dios. Aquí andamos, mire. Estamos en este cantón. Estamos predicando la palabra de Dios. Aquí andamos, mire. Damos las bocinas. Todo, todo. Aquí andamos la planta eléctrica. Da con ganas de siempre seguir aventándonos energía. Aquí andaba bien cargadita. Más que unos hermanos que no quieren adorar a Dios. Aleluya. Que andamos, mire. Dios es bueno. Para siempre su misericordia. Su fidelidad. Allá andan los chuchos. Ahora van a pagar una gran mordida. Gloria a Dios. Ahí están, mire. Allá están, allá van las personas que vinieron a escuchar el culto. Estamos, mire. Estamos predicando en estos lugares. Mire qué bonito. Allá hay unas vacas. Es de bendición. Aleluya. Allá van las familias, mire, que vinieron a escuchar la palabra. Que Dios guarde su pueblo. Aquí viene un cadejo blanco, mire. Ahí va, mire. Dice Dios los bendiga y le guarde siempre. Se le recién. Amén, gladi. ¿A dónde es? Ahí, pastor. Aquí es por Jiquilisco. Aquí es por unos cantones de Jiquilisco. La verdad, hermana. Yo no conozco por aquí, pero el Espíritu Santo nos trae. Acá a predicar, mire. Mire, 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 mire. Qué bonito. Ahí está, mire. ¿Lo alcanza a ver? ¿Lo alcanza a ver? Santo Dios, mire. Vaya para los que vivían en Jiquilisco y se fueron para Guatemala, Honduras, Estados Unidos. Mire. Aquí está, mire. Es su bello país. Mira, ahí están las vaquitas. Mercedes Resino dice, qué bonito. Venga, mire, mire. Es una belleza, hermano. Andamos predicando. Aquí hay casa. Y como es bien silencio, aquí se oye. Bien lejos. Vamos a ver si lo acercamos más. Ahí está, mire. Ya no se va a ver muy bien, porque... Ahí está, mire. Dañana dice, bonita, las reces, amén. Amparo dice, muy bonito, Dios los guarde, amén. Preciosa la naturaleza de Dios. Dice, sí. Así es. Es una bendición. Mire, qué bonito se ve todo eso. Mire. La naturaleza. Edwin Reyes dice, se ve bien. Amén, amén. Ahí estamos, mire. Queremos ir a ordeñar una vaca para... Para darles leche a los hermanos. Para que agarren fuerza. No decir que se vayan a debilitar. Santo. Peor que en estos cantones hay un montón. Bonito, dice, para vivir en el campo. Amén, amén. Y que nos regalen esta paquita, mire. En la buena madrugada tomando leche. Santo, alábele que él vive. Santo, si no. Dice un hermano Echeverría, dice. Jesús, el Señor, les guarde. Amén. Está el hermano Pastor Ernesto. Que Dios le bendiga en gran manera. Salud, hermano. Perdóneme por mi ignorancia. Bueno, vamos a ver cómo dice. Vamos a ver. Es de Tijuana, México. Dice, amén. Saludos. Hermosa creación de Dios. Siervo desde Bolivia. Dice, amén, amén. Aquí estamos. Estamos de El Salvador para el mundo entero. Miren qué bonito se ve. Que estamos en un lugar que se llama Jiquilisco. Que creo que este es un municipio de Usulután. Este es municipio de Usulután, Bermas. Jiquilisco. Ay, que da un poquito de leche. Que duro es preguntarle a los hermanos y no saben ni su propio país. Departamento de Usulután, municipio Jiquilisco. Que pertenece al departamento de Usulután. Amén, amén. Ay, que da un poquito de leche. Santo Dios. Quieren leche los hermanos, dicen. Porque hay vacas. Aleluya, 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 aleluya. Miren qué bonito. Este es una belleza, hermano. Dios les bendiga grandemente, Pastor Echeverría. Gracias, señor. ¡Benas! Están todos, hermano. Motorizados. Esto es una belleza. Ya va a ver. Hola, bendiciones de Javier Mata. Amén, amén. Mira, qué bonito. Este se llama Firulay. Está Firulay, mira. Firu. Firulay. Bendiciones, hermano, dice. Amén, amén. Isabel. Adiós, Dios le bendiga. Siervo de Jesucristo. Aleluya, Dios le bendiga. Firulay. Firulay. No seas malcriado. Volteame a ver. Firulay. Bendiciones, siervo. Aleluya, dice. Amén, amén. Dios le bendiga a todos. Le bendiga. Estamos, mire. Este Firulay no me quiere contestarme. Firu. Firulay. Mire, me ignora, mire. Maleducado, este Firulay. Maleducado, este Firulay. Mire, qué bonito. Todo esto, mire. Ahí está una casa de campo. Allá va, mire, mire. Allá va. Allá va. Allá va. Allá va. Miren, qué bonito. Este campo, cómo se ve. Se ve, pero precioso. Aleluya. Aleluya. Bonitos los animales. A los perros y las bancas. Amén, amén. Ahí estamos, hermano. Aquí andamos por este cantón. Saludos, hermanos míos. Ahí están los hermanos ya preparando todo. Este hermano es un guerrero, mire. Por eso los andamos, porque en lo que yo ando transmitiendo y haciendo nada, ellos están aventando todo, mire. Esta fue la planta, mire, que se mojó y el teclado. Dios es tan poderoso, mire, que se mojó el teclado. Lo guardamos escurriendo, pero mire, ahí anda con todo. Los guerreros igual que los que los tocan. No se nos arruinó ese teclado. Y se bañó. Ya tenía días que no lo lavaba, entonces Dios me lo lavó. Andaba todo negro. Ven lo que es negro. Estamos bien bendecidos. Alégreme. Aquí está el hermano David, desarmando la torre de Babel. Aquí está el hermano Luis, queriendo hacer unas quesadillas. Andamos el equipo, gracias a Dios, que no se nos arruinó. Es que cuando usted me dice, me dijo el hermano, me dijo el hermano, es que cuando una persona se está, se está mojando el equipo y está llorando, es que ahí es donde se le arruina. Pero como ustedes se pusieron a reírme, Dios se los cubrió y así es. Así es, uno no hay que sentirse mal, hombre. Y el arruinar la cama van a venir diez camas. Saludos a todos hermanos, pronto estaremos haciendo otra transmisión. Tenemos tiempo para aplicar la palabra, así que gocémonos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Saludos, adelante, con gozo poderoso. Saludos, adelante, con gozo poderoso.